La presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, Eunice Horta Guillén, en entrevista colectiva refirió que no ha recibido notificación formal de que ya no será facultad del organismo fiscalizar a los partidos políticos. Al no existir armonización del Código de Procedimientos Electorales local y la ley federal, se daba duplicidad de funciones y por jerarquía se determinó la fiscalización si hiciera ante el Instituto Nacional Electoral. En el que precisamente nos hacienda el conocimiento que todo 2014 incluso sería fiscalizado por el Instituto Electoral de Tlaxcala y que a partir de 2015 ya sería precisamente a cargo del Instituto Nacional Electoral la fiscalización. A nosotros como Instituto Electoral no nos afecta esa parte porque precisamente es una delegación de atribuciones que se ha dado al INE y pues ustedes recordarán la situación económica difícil por la que pasa el Instituto, tenemos poco personal. Refirió que los informes anuales de 2014 de los diferentes partidos continuarán a cargo del IED y ya fueron turnados a la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización para su dictaminación correspondiente. Se acaba de recibir el último informe que es el anual, el último día de febrero y bueno pues ya el Consejo General sesionó el día viernes para turnar a la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización los informes para su revisión y en su momento su dictaminación. Nosotros, bueno, vamos a seguirnos haciendo cargo de ese ejercicio 2014. En cuanto al ejercicio 2015 hubo varias consultas que se efectuaron por parte de la consejera presidente de la comisión que acabo de mencionar en el sentido de qué es lo que iba a pasar con la fiscalización 2015. Detalló que trabajan con el personal mínimo para poder cumplir con las funciones, aunque algunas con retraso en tiempos. En todo el instituto estamos así, aunque las personas están adscritas a un área pero apoyan en el trabajo de otras. Del que hubo en el 2014, mediados de 2014 que fue el último ajuste, ya no ha habido, hemos mantenido al personal porque estamos trabajando ni siquiera con el mínimo necesario y bueno pues el trabajo va saliendo a veces sí un poco retrasado como el caso de la lista nominal. Por último detalló que actualmente la deuda que arrastra el instituto es de aproximadamente 17 millones de pesos, cantidad que no pueden solventar debido a la situación económica del organismo. Para Sistema de Noticias, Dianas en Polteca.